Chicos de su pinche madre De estos gringos Amo hermano, amo hermano Si los ves no dudes en dispararles Uh oh Creo que te están siguiendo No se Chilo No se encuentras 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 Creo que te vieron No se encuentras Están hablando todos los pinches gringos ¿Por qué lo vi hoy? ¡Mátalos! ¡Mátalos a distancia! Uy, 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 compa ¡Ya te vieron, güey! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Ya te vieron, güey! ¡Ya te vieron! ¡Te van a matar, güey! ¡Te van a matar! ¡No, mamá! ¡Te mataron! A ver, toma A ver, espérame, espérame, espérame ¡Corre, güey! ¡Quiero que todo el mundo note que el juego! ¡Uy! ¡Toma! ¿Qué, güey? ¡Uy, se te bajó un chingo la vida, no, mamá! ¡Activa el pitch, puy, puy, su puto! ¡No, ya no puedo! ¡Adiós! ¡Pipi! ¡Sobrevivió un segundo y... A ver, toma! ¡Déjame, güey! ¡Ah, sí! A ver, ganó un poco ¡Camarita! A ver, ganó mucho brillo ¡Listo! ¡Vale! ¡Qué bien! ¿Qué pedo comi eso? ¡Ey, ch... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Don, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Gracias.